¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a mostrar cómo hacemos estos doraditos sin culpa de esos que están deliciosos y que no tienes que andarte preocupando de las calorías. ¡Híjole! ¡Nos encantan! Es la receta perfecta para cuando tienes un antojo de taquitos doraditos. ¡Híjole! Son perfectos, así que vamos a verlos. Para hacer estos doraditos sin culpa de pollo y papa vamos a necesitar 335 gramos de puré de papa. Tenemos aquí papa con un chorrito de leche, una cucharada de mantequilla y una pizca de sal. Y todo lo revolvimos muy bien y lo machucamos. Y también tenemos 250 gramos de pechuga de pollo cocida. Ahora, el truco para que sean sin culpa es que vamos a necesitar de estas tortillas. Son tortillas que pueden encontrar en el súper sin ningún problema. De estas que vienen la equivalencia de que 3 tortillas de estas equivalen a una regular. Son libres de gluten y también son veganas y cada tortilla tiene 22 calorías. Así que este es el truco para que estos doraditos sean sin culpa. Y obviamente el otro truco para que sean sin culpa es que los vamos a hornear. No vamos a ocupar nada de aceite. Y bueno, para armarlos es muy fácil. Lo único que vamos a necesitar es nuestro puré de papas en el fondo de nuestro doradito para que este haga que se pegue el pollo. Y después de poner la cantidad de papa y pollo, lo vamos a envolver. Y tenemos lista ya la bandeja o la charola en donde lo vamos a llevar al horno. Que por cierto, mientras envolvemos esto, nuestro horno ya puede estar precalentado a 180 grados. Para envolver muy bien estos doraditos, estas tortillas están calientes. Porque si no, se nos pueden romper. Por lo mismo de que son más delgaditas que las regulares. Y es más, si tú lo vas a hacer con tortillas regulares, también. Primero calienta tus tortillas y ya después las podemos envolver. Estas tortillas las encuentras en las dos presentaciones que estamos utilizando nosotros. Que son tortilla amarilla y tortilla blanca. Una vez que ya tengamos listos todos nuestros doraditos, vamos a llevarlos al horno. Y después de 20 minutos horneando nuestros doraditos, ya van a estar listos. Mira qué rico. Aparte les pusimos encima lechuga, tomate, cebolla, queso y crema. Y los estamos acompañando con una salsita deliciosa. Híjole, la verdad es que es una opción súper rica para hacer unos doraditos un poquito más saludables. Y así terminamos el video de hoy. Gracias por todo el amor que nos mandan y por toda su buena vibra. Nosotras también les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Esperemos se encuentren muy bien. Y nos vemos en la próxima receta. Bye.